Javier Milei denuncia si Javier Milei aporta más información o no respecto a los nombres que está denunciando de la recaudación en el caso de la RETA o en el caso del PRO. Menciona un nombre que no solamente era de la RETA, sino de la época de Macri, en el caso del peronismo. Menciona distintos nombres Milei. En la investigación pueden poner a todos. Lo que yo veo, a ver, vos tocaste un tema político. ¿Por qué está pasando esto ahora? Yo creo que es muy claro. A Milei se le dio bastante manija. Y en este momento, más allá de lo que Milei diga, creo que hay grandes corporaciones que quieren que los votos vayan para otro lado. Porque entre el programa de Milei, el de Patricia Burrich, que está con Macri, el de la RETA, incluso ahora con Maza, que ha alineado a sectores empresariales muy claros, están jugando ahí. Nadie le va a dar el país a Milei, porque Milei no tiene condiciones de gobernar. Es decir, el sistema económico lo abandona y está buscando que sus votos vuelvan a Bullrich, a algún espacio más seguro. No tenga la menor duda, están trabajando para eso. Yo lo he visto a Bullrich con esa orientación, lo he visto a Maza, que fue a la Cámara de la Construcción, lo recibieron como si fuese San Martín cruzando los Andes en Chile. Es decir, las grandes corporaciones empresariales quieren jugar sobre seguro y no ven divergencias. Salvo el tema de dolarización que nadie lo sostiene seriamente, que justifiquen, y a una persona que es una especie de... Es interesante lo que dice Solano, que en el instalección económico desconfía de Solano y de Milei. Es así. Bueno, también hay que confiar en nosotros, eso lo reivindico. Si confiás en nosotros... En cualquier momento vemos la fórmula... No, no, no. Eso no lo vas a ver. Milei y Solano, la estrategia para el futuro. ¿Qué se juega en esta elección, Montoya? A ver, hablemos un poquito más allá del tema del financiamiento, mirando para adelante. ¿Qué es lo que se está jugando en esta elección, visto desde el peronismo? Montoya es un hombre que tiene mucho camino rodado en el peronismo, en general, como en los cuadros técnicos. Es alguien que ha venido de la época de Domingo Cavallo, que tenía muy buena relación, es cordobés, lo escuchan todos. Es del think tank de Domingo Cavallo, digamos. Cuando Cavallo tenía tanto él como su hermana, eran de los cuadros técnicos de Domingo Cavallo, digamos, ¿no? Así es, así fue. Pero ahora llevo alrededor de un año y medio trabajando, soy ahora colega tuyo, tengo un programa de economía y política en Estados Unidos, tengo casi 300 programas. Y bueno, le vengo acertando, estoy más bien siguiendo mucho más de cerca la economía americana que la nuestra. Pero indudablemente, me doy cuenta, Argentina ahora está básicamente en dos tipos, me parece, de esquema. Hay una cuestión como de vocación de cambio mucho más profundo, como decir, la Argentina está con las patas para arriba, está al revés. Maxi, los indicadores de pobreza, el desempeño económico, la pérdida de reservas, el tema fiscal, estamos patas para arriba. Entonces yo creo que hay básicamente dos ideas. Una que dice, bueno, la mesa la vamos a poner rápidamente en la posición correcta para que esto arranque. Bueno, obviamente eso tiene costo, bueno, eso sería básicamente una parte de Juntos por el Cambio y lo que representa eventualmente Milay. Vamos a hacer las cosas que creen que hay que hacer, que creen que hay que hacer, mucho más rápido y bueno, habrá costos, hay que bancárselos. Hay otros sectores, que me parece que es más bien los que representan, en este caso, Sergio Massa, digamos, la verdad que hablar de otra parte de Juntos por el Cambio, a quienes algunos le asignan algún tipo de afinidad, son más bien, digamos, los que parece que dicen, un momentito, la Argentina está llena de tensiones sociales, hay un deterioro del tejido social muy serio, hay cosas para hacer, pero tenemos que hacerlas con mucho cuidado. Por supuesto, en el medio de todo esto hay una discusión muy importante. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esas cosas sin que la Argentina reaccione y que de todas maneras nos encontremos con un problema? ¿No es cierto? Yo creo que es esto lo que se juega. Es interesante lo que plantea Montoya. Hay un tuit de Pablo Berchunov, le pido disculpas a la producción porque me acabo de acordar, lo mandé hoy en un mail, no sé si está, pero me parece muy interesante. Pablo Berchunov, que también es un economista muy reconocido, que fue de la época del gobierno de Alfonsín, pero aparte es profesor en la Universidad de Itela, digamos, alguien muy reconocido. Miren lo que dice Pablo Berchunov, que es muy interesante. Dice, la RETA quiere desintermediar los planes, porque la RETA se sube al discurso también de Bullrich de que hay que terminar, toda la política quiere hoy desintermediar los planes, sacarle los planes, porque se han privatizado los planes con las organizaciones sociales, ¿no? Pero dice, yo lo pensaría dos veces, seguro que no cortarían las calles por un tiempo y un día se incendia todo como en Francia y no sabremos quiénes fueron ni por qué. Nunca cortar la representación. Hay otras cosas para regular la protesta. Y estamos hablando de alguien que no es socialista, ni mucho menos, no viene de la izquierda. Es un hombre que uno puede decir progresista, pero que hoy está dentro de un liberalismo, digamos, light. Pero está planteando algo interesante, ¿no? Que también está en el libro de Carlos Pañi, en El Nudo, que la verdad que es fascinante, donde plantea que en el 2001 muchos intendentes trataron de ponerse al frente de los piqueteros, de la protesta y demás, porque si no se incendiaba todo, digamos. Si la protesta no tiene representantes, digamos, que de alguna manera ordenen, en algún momento te estalla todo, como ocurrió la semana pasada en Francia, y no saben con quién dialogar, no saben con quién ordenar. A ver, me interesa a Waldo Wolf el planteo. Con todo respeto por Gertzunov. Primero, que apoya juntos por el cambio, está en ese mismo espacio. En la Ciudad de Buenos Aires, los planes que tenemos, que son de asistencia a porteños, están sin intermediación. Así que nosotros no copiamos a nadie, somos los primeros que lo hicimos. Sin piqueteros, sin organizaciones... No hay organizaciones piqueteras propias en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, el caso de Francia distinto, tienen un gran problema con la inmigración, con el Islam, un enorme problema. Está todo mezclado. Un enorme problema. Tercero, yo creo que el 2001 fue absolutamente distinto, porque en el 2001 se le tocó ahora los depósitos a la gente en los bancos, y esto ahora no ocurre. Fue algo inédito en la Argentina, hablando de cabalos y demás. Y cuarto, la Argentina tiene que atravesar un proceso. Y lo tiene que atravesar sin sangre, y lo tiene que atravesar con gente calma. La Argentina tiene que desarmar este aparato social. Tiene que reivindicar el tejido social para que podamos salir de este estadio de pauperización y clientelización. Ahora, no podemos ser rehenes históricamente de los belibones de la vida que toman ministerio, no podemos ser rehenes de los punteros de la vida y de los gravoy de la vida. Entonces, tenemos que sentarnos los que más o menos pensamos que no es con fuego y con nafta que se apaga, pero sí sacar los intermediarios. Yo no coincido con Gertrudev, lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que era algo interesante para la discusión, digamos, de lo que está pasando por abajo. Pero ahora voy con Solano. Simplemente para cerrar, porque insisto, Montoya viene del riñón de cabalo, lo que está diciendo Montoya es, más o menos todos están de acuerdo en lo que hay que hacer para adelante en términos de orden macroeconómico. Más o menos, hay muchas divergencias a nivel de economía. Bueno, obviamente de dolarización y demás, pero en general, juntos por el cambio, la diferencia es cómo hacerlo, cómo instrumentarlo. Yo creo que la diferencia es cómo, no sé, gerenciar, cómo hacer esa transición. Ese me parece que es el gran punto fuerte de masa. Es decir, la realidad es que este era un gobierno, dicho por ellos mismos, estaba a punto de tomar el helicóptero, en cuanto hace ya un año de la gestión de Batakis, estaban tomando el helicóptero el sábado, el viernes. Bueno, hemos visto muchos dirigentes. Bueno, están cumpliendo un año. Yo te escuché a vos, como a mi juicio uno de los mejores economistas de Argentina, que es Rodolfo Sant'Angelo, el repaso que hizo impecable. Ahora, la realidad es que estamos acá, yo creo que hasta las PASO seguro llegan, y viendo día por día si llegan. Es decir, a mí me parece que esto es una tarea prácticamente como los palitos yenga de la política. Y cuidado, Maxi, una cosa que la política argentina no sé si entendió. Cuando los periodos presidenciales eran de seis años, vos le podías errar de entrada y después a los dos años lanzar de nuevo. Hoy, con cuatro años, no hay tiempo de ser él. Tenés one shot, una oportunidad única. Gracias, Waldo. Waldo, claro, sonríe y ve él. No, 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 no. No era debatir hoy, otro día invitame, no corresponde. Y yo te hago las críticas a masa. No las veas adelante él porque soy un hombre de código si no era el momento. No, 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 pero se sonríe. No lo voy a hacer hoy. Pero se sonríe porque me parece interesante, digamos, porque el peronismo está mostrando a alguien que elogia recién a Rodolfo Sant'Angelo. Sant'Angelo que es el socio de Melconian, digamos, que sería la fundación mediterránea. Pero Maxi es uno de los mejores economistas. Invitame otro día y te hablo de masa. Gracias, cuando quiera. Viene a este programa cuando quiera. Quisiera dejar, Maxi, el recuerdo para mi amigo Mauro Viales, la primera vez que me siento en esta silla después que él ya no está. Gracias, Montoya, gracias, Waldo Wolf. Sí, Sierra Solano. Nada más, vos describiste una situación interesante. Los técnicos de cabalos están con masa. O sea, aquí anotémoslo como dato político interesante para seguir. Segundo, no hay divergencia, lo dice alguien que está ahora con masa, entre los programas económicos en lo esencial de Juntos por el Cambio con el Peronismo. Solo a diferencia de cómo se van a aplicar. Entonces, a la hora de votar, esto es que tenernos en cuenta. Parecía que hay una gran polarización, que hay una gran grieta, pero cuando uno va al fondo de los programas, eso no ocurre. Eso no ocurre. Y sobre este tweet, ¿qué pasaste? Dejame que te diga algo porque yo soy de los criticados en este punto. Cuando se habla de intermediación, si se quisiera terminar con ello, es muy fácil. Se universaliza un plan social y se acabó. La UAH no hay ningún tipo de intermediación, ninguno. Quien cumple las características y las condiciones, accede con una computadora. La intermediación es el resultado de la escasez. De la escasez. Y cuando gobernó Macri, que ahora se lo critica mucho, él armó un acuerdo con la CGT y con un montón de sectores sociales, a partir del ministerio que manejaba Carolina Stanley, por el cual le daban la paz social. Entonces, lo que están diciendo acá es que lo que quieren es comprar a los movimientos sociales y sindicales para aplicar lo que se viene. Y lo que se viene es la devaluación que se está discutiendo. Hay que ver si es antes de agosto, después de agosto, después de octubre. Pero en un país que tiene un 150% de inflación, vos le enchufás una devaluación de un 30% y estos salarios que vos tomaste ahora serían todavía peores. Entonces, Argentina se enfrenta ante una situación muy difícil y ahí vale el valor de la izquierda en esta campaña electoral. Es muy interesante el planteo para seguirlo en otro momento, pero es una discusión verdaderamente interesante.